Sin hacerlo público, el productor Salvador Mejía abandonó las instalaciones de Televisa San Ángel, le tocó también a él, luego de casi 30 años de trabajo, simplemente María, la usurpadora, abrázame muy fuerte, triunfo del amor, como parte de los despidos que está realizando la televisora. Para pronto, sus oficinas fueron desmanteladas y su línea telefónica ya fue dada de baja. Se detalla que la empresa no hizo pública la salida de su ya ex integrante, por lo que el productor se habría ido del lugar sin previo aviso, Relata el Universal. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts Photo, Google. No es el único productor que ha salido, Rocio Campo, Luis de Llano y Marta Patricia López son otros productores que han dejado las filas de la empresa. Exclusividades y grandes proyectos. También afuera también las exclusividades han salido de la empresa, éstas fueron retiradas a grandes figuras de la televisora como el productor Santiago Galindo, que como relata quien, lamentablemente se quitó la vida el 11 de julio. Kanye West y Donald Trump se citan para comer en la Casa Blanca. Los Tigres del Norte cierran año en León, y los boletos ya están a la venta. También se cancelaron grandes proyectos que se tenían para este año, como la segunda temporada de La Doble Vida de Estela Carrillo, el remake de Mirada de Mujer y el Maleficio, que produciría Salvador Mejía. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!